y regresamos con las noticias del entretenimiento y la cultura en Así es Medellín con Carolina Velásquez. Caro, muy buenas noches, ¿qué nos trae para hoy? Hola, hola, muy buenas noches para ustedes y para todos nuestros televidentes. Como ustedes saben, me encanta darles consejos y esta vez vinimos hasta el municipio de Caldas para enseñarles cómo hacer su propia huerta en casa. Tener al alcance de su mano ingredientes frescos y libres de pesticidas es posible cultivando su propia huerta. Si usted vive en una casa y tiene espacio en el jardín, esta es la forma para hacerlo. Podemos tener unas eras con una profundidad más o menos de 80 centímetros, con un sustrato o tierra bien preparada y lo que tenemos que hacer es hacerlo como en montañitas, en eras, separarlo con buenos estacones y poder sembrar ya sea las plántulas de tamaño mediano o las plantulitas cuando están chiquititas, nunca las semillas. Las personas que viven en apartamentos también pueden adecuar esta alternativa natural y saludable, por ejemplo, para sembrar hierbas aromáticas. En el interior yo debo tener un recipiente con buena profundidad, más o menos 50 centímetros, que tenga huequitos abajo de drenaje, un buen sustrato y lo que tengo que hacer es sembrar mis plantas, idealmente una separada de la otra más o menos por 30 centímetros, porque si están muy juntitas y están en apartamento o en interior, van a estar más estrechas porque no hay aire y no hay sol. Conectar con la tierra, tener un mayor sentido de pertenencia con el cuidado de la naturaleza y ahorrarse algunos pesos son los beneficios que usted obtendrá cuando siembra su huerta.